Ahora sí nos está llamando José, así que nos vamos a ver, sigue ahí instalado, así que ¿cómo va José? Gracias Renzo, seguimos aquí, ahora hemos entrado a las habitaciones, hemos tomado el atrevimiento para poder mostrarles a ustedes dónde duermen justamente estos muchachos, estos hombres que no tienen una casa donde pasar la noche pero que han encontrado acá un refugio en este parador nocturno. Estamos con Ana Carreras, ella es subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán. ¿Cómo estás Ana? Bienvenida a Vivo Tucumán, gracias por recibirnos. No, por favor, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir estos espacios. Contanos un poco del trabajo que desarrollan ustedes, entendemos que coordinan el programa Abrigar que son muchas veces los que determinan si vienen a las personas o no a estos refugios. Sí, un poco como contaba el doctor Zoraire, el año pasado el gobernador Mansur hace una visita en esta de las cuestiones de las asociaciones estratégicas que tenemos que encontrar como Estado en función de atender las complejidades que van en aumento en función de algunas políticas que se están aplicando. La situación de calle está claramente en aumento, seguramente los ciudadanos lo ven todos los días y ahí hay que distinguir personas que viven de la calle, o sea, trabajan y vuelven a sus casas que en general hay muchas familias y niños y por ahí está la persona que está en situación de calle que hay dos opciones, la que quiere, si se le ofrece un albergue, volver a la noche al albergue y volver a trabajar a la calle y muchas de esas personas deciden u optan quedar en situación de calle a veces asociado a un tema de consumo, porque bueno, dentro de las condiciones para acceder a los albergues tenemos, hay tres albergues en la provincia, está este albergue con la asociación evangélica, tenemos el albergue con Cáritas, también trabajo conjunto y la municipalidad que alberga mujeres. En general, a partir de esta visita del gobernador, después llegamos los equipos técnicos juntos con el ministro Shetlin y encontramos, en función de los datos que habíamos tenido, porque esto fue en agosto del año pasado, nosotros el albergue empezamos en julio del año pasado a salir a la calle, a tener más información de qué es lo que pasaba los días viernes y sábado en complemento con un programa que es Amachay, que ya venía trabajando en situación de calle pero por ahí hasta las 8 de la noche, así que venía trabajando más con familias y niños, así que hemos ido como profundizando y encontrando en función también de la heterogeneidad que se va planteando con la complejidad de calle. Sí. Ahora, ¿cómo hace el tucumano para contactarse justamente cuando ve a una persona en situación de calle y no sabe qué hacer, salvo por ahí darle un alimento o abrigarlos un poco, pero ven que duermen todavía? Hay muchas asociaciones que están brindando comida caliente durante la semana, nosotros salimos los días viernes y sábados con un utilitario que está ploteado, en general nos conocen, se acercan, muchas de esas personas tienen donde llegarse y a veces se han quedado sin dinero o se les ha perdido el colectivo, porque nosotros salimos a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, a veces se les pasó el colectivo, los acercamos a las casas, eso hacemos bastante, el que necesita alguna atención médica estamos trabajando con las policlíneas para descentralizar y el 102 y el 103, durante el día el 102 y el 103 son las llamadas y después tenemos un teléfono del cerca que ha salido en las publicaciones, que es el espacio que tenemos ahí en la comisaría primera, así que son los lugares donde pueden llegar, el 911, o sea nosotros como Estado nos llega una información y activamos un sistema para ver cuáles son las posibilidades y sobre todo respetar la autonomía de las personas que la tienen, digamos, en adoptar. Hay veces que no quieren abandonar el lugar donde están. El lugar porque es como un lugar conseguido, es el lugar donde muchas veces hemos tratado a comienzos del año pasado de levantar a la gente de la 25 y Córdoba, donde es el ANSES, en realidad es un negocio, o sea ellos trabajan de eso porque guardan los turnos. Y recién Mariana me preguntaba, y con esto ya para cerrar, ¿cómo podemos colaborar? ¿Hace falta algo puntual acá en este lugar o en los otros donde ustedes estén desarrollando tareas? Nosotros los que ayudamos acá tienen asegurada la cuestión alimentaria, que para nosotros es una prioridad, y por ahí lo que nos decía la gente de acá del albergue, las cuestiones de limpieza personal, jabón, toallas, estas cuestiones, reciben shampoo, reciben ellos ropa, la gente de la comunidad religiosa, la regla, ellos mismos la mantienen limpia porque hay ciertas normas para poder estar acá y convivir, la higiene del baño, todas estas cuestiones de limpieza personal, por ahí una afeitadora, para que ellos también estén más presentes y puedan vender mejor sus productos o por ahí conseguir algún trabajo temporal. Muchas gracias, Ana. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchachos, acá desde los dormitorios donde pasan la noche estos tucumanos que no tienen dónde dormir, que están en situación de calle, nosotros nos despedimos saludando acá a todos los amigos que se han quedado todavía para acompañarnos en este móvil de Vivo Tucumán. Bueno, qué lindo, la verdad es que, José, un gran trabajo. Y bueno, esto se viralizó también por todas las redes sociales, que era esto de abrigar, así que qué bueno que estuvimos hoy presentes para que todos sepan y conozcan de qué se trataba.